Venga, dale Bueno, mujer Esta canción se llama Niña Niño de barro O de barrio, y a vos te le voy a decir Niña de barro Para las niñas del ser Para nuestro eterno niña Del ser y de la vida Niña de barro Piel del baldío Sabes jugar descalza Madera noble Del monte Aromas del fuego Que cocina Tus sueños En el caldero Burbujas Que el humo Lleva Sueños de risas De una mañana Del sol del caserío Del sol del caserío Niña de barro Que te haces mujer Caminando entre alambres Tan firosos Que sueños van apagando el sol Ay, tu sol Cuida tu pecho Cuida tu pecho Mujer Mece tu canción Que no se duerma Que no se duerma Tu lengua En guaranzas Llamas Como luz Incrandecente Resplandeciente 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 Olvida tu memoria, sigue con esa humanidad Y contigo quiero estar Caminar entre el barro Y aposear como la vez primera Esa sangre sabia de madera Cura un corazón de lava Que se quemen todas las circunciones Y que broten flores en canciones Y que el sol te haga de seda Mujer niña, mujer de madera Cura el corazón Cura el corazón Es tu madre tierra Resplandeciente Resplandeciente Niña de barro Piel del baldío Sabes jugar descansar Muy bien, muy lindo Aplausos Aplausos Surimiri, niña de barro